¿Qué opina sobre el euro por receta? Pues que no estoy de acuerdo. ¿Cuando tenga que comprar medicamentos, qué hará? Pues lo pagaré porque lo tengo de pagar. ¿Es consciente que se puede declarar insumiso? No, no lo sabía. ¿A partir de ahora lo sabe? ¿Qué hará? Sí, pues ya tomaré medidas en su momento. Hombre, yo opino del euro por receta que si fuera para sanidad y mejorara la sanidad me parece bien, pero yo creo que no va para sanidad. ¿Usted ha comprado medicamentos últimamente? Sí, señor. ¿Y ha pagado el euro? Sí. ¿Sabe que se puede declarar insumiso? Sí, pero luego me denunciará y tendré que pagar. Pues que nos están estafando a los jubilados, ya está. Usted hoy me comenta que ha comprado medicamentos, ¿no? Sí, esta mañana fui. ¿Y ha pagado el euro? Dos euros pagué. Dos recetas, dos euros. ¿Es consciente que se puede declarar insumiso? No, 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 no. No pasa nada. Hombre, que veo que es un paso, un coste que le coge a los más débiles y a los más débiles, pero los más débiles paga más, le cuesta más de pagar. ¿Usted ha comprado medicamentos últimamente? Sí, señor. ¿Y ha pagado el euro? He pagado 8 euros, 8 euros. Pues, hombre, mal. Porque si hemos estado tantos años pagando a la Seguridad Social, justo es que ahora no paguemos nada. ¿Usted ha comprado medicamentos últimamente? Ya, por desgracia he tenido que comprarlos. ¿Y ha pagado el euro? He pagado el euro. Por esa receta. ¿Sabe que se puede negar a eso? Sí. Pero me va a pasar como las de las autopistas, que luego me van a venir con recargos. Pues eso, que muy mal, muy mal. Que a los jubilados también, a todo el mundo, pero que está muy mal. Es que no puedo decir más. ¿Usted ha comprado medicamentos últimamente? Sí, ya he pagado 4 euros. Hombre, yo opino que es una mala cosa, porque hay pensionistas que lo están pasando muy mal, y gente que lo está pasando muy mal, y la sanidad no se tendría que agarrar en estas cosas, ¿así me entiendes? Es lo que opino, ¿así me entiendes? Yo lo veo muy mal, eso. Porque, no, así me entiendes. ¿Ha comprado algún medicamento últimamente? No, ahora yo, gracias a Dios, de momento estoy bien y no, así me entiendes, no. ¿Cuando tenga que hacerlo, ¿pagará el euro? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque... Según escucho, ¿así me entiendes? Según escucho, están sancionando hasta gente, que dicen que después se lo van a comprar, ¿así me entiendes? Y yo creo que sí, lo pagaría, sí. Lo tendría que pagar porque es una cosa que se ha impuesto, pero no es lógico, no es justo, ¿así me entiendes? ¿Usted compra medicamentos? Soy adicto a medicamentos porque no tengo más remedio, porque tuve un infarto. Tengo azúcar, tengo paredes dos. ¿Cuántos tiene que comprar? Yo cada mañana tengo que tomarme siete comprimidos. Eso en la caja es raro, la semana, una semana, cinco o no, tengo que comprar como tres o cuatro cajas de... ¿Cuando las compra, está pagando el euro por receta? Claro, ha obligado. Me parece muy mal. Muy mal porque es sacar dinero. Si tiene que comprar un medicamento, ¿pagará el euro? No, es más, he tenido que comprar medicamentos y lo he hecho sin receta, por no pagar el euro. Sí, sí. Pues sinceramente estamos en crisis y no estaría bien ahora que nos pongan un euro más de lo que estamos, por lo que sube el transporte y todo, ya solo faltaría que nos cobren por medicina. ¿Cuando tengas que comprar medicamentos, ¿pagará el euro? Espero que no. No, no hay para pagar un euro de más, ya. Estamos jodidos. Porque es una putada. ¿Usted está comprando medicamentos actualmente? Claro, claro que sí. ¿Y está pagando el euro? Claro. ¿Sabe que se puede declarar insumisa? Que no hace falta que lo pague. ¿Y por qué? Puede reinar un formulario en el cual usted se ha negado a declararlo y se puede llevar el medicamento. Ah, bueno, eso está bien. ¿Va a hacerlo a partir de ahora? A lo mejor sí. Pues depende, depende de la persona. Yo creo que hay personas que sí que se lo pueden permitir el euro por receta y que tendría que ir a razón del salario de la persona. Es decir, que la persona con más ingresos tenga que pagar más por las recetas porque se lo puede permitir, pero la persona que no tenga disposición, pues que sea gratis como ha sido siempre. ¿Has comprado medicamentos últimamente? Sí. ¿Y los has pagado? El euro, bueno, ha habido uno que no he tenido que pagar porque no llegaba el euro, entonces no era, no se tenía que pagar. Lo veo mal, porque para la gente realmente que cobra muy poquito dinero sí que lo veo muy mal. Para los que cobran mucho dinero, oye, pues no sé, pero hay gente que cobra muy poquito dinero, de pensión, porque ahí pagan todos, igual. ¿Cuando le toque comprar medicamentos, lo pagará el euro por receta? Si me lo tengo que tomar, a ver qué voy a hacer, ¿no? Puede declararse insumisa. No, pero si me hace falta, pues realmente me lo tendría que comprar. ¿Usted sabe que se pueden hacer alegaciones y que la gente, hay gente que está haciendo alegaciones? Sí, pero no va a servir de nada, no va a servir de nada. Ella está dictada o sentencia y ya haga lo que haga no sirve para nada. Mal. Vale, entonces ¿usted ha consumido algún medicamento últimamente? Últimamente consumo seis. ¿Y está pagando el euro? Ahora he empezado. ¿Empieza a pagarlo? Sí, sí. ¿Sabe que se puede declarar insumiso? No, no lo sabía. No sé, un poco caro, ¿no? O sea, ya con los tiempos que estamos, con la crisis y todo, encima comenten el precio de los medicamentos, que es algo un poco vital para algunas personas, tanto mayores como las personas que acaban de nacer. Es un poco... una putada. ¿Cuando tengas que comprar un medicamento, ¿lo pagarás? Sí, por ley lo tengo que pagar. Bueno, pero ¿sabes que te puede declarar insumiso? No, no sabía eso. Vale, ¿usted ha consumido algún medicamento últimamente? Sí. ¿Y ha pagado el euro por receta? Y lo he pagado el euro por receta. ¿Sabe que se puede declarar insumiso? No. ¿A partir de ahora que lo sabe, qué hará? Pues continúo comprando los medicamentos. ¿Y pagando el euro? Claro. No tengo más remedio. O eso o me muero. ¿Se puede negar a pagar el euro y le dan el medicamento, de todas formas? Sí, pero te toman nota y después te puede costar más caro. Gracias.